Bueno mis amigos, buenas tardes, miren lo precioso que es el campo. Estoy en un sitio en el barrio Rancheras de Yauco, que se ve todo por ir para abajo, todo por ir para abajo, como digamos. Vamos a ver, ¿dónde está el barco? Míralo allá, míralo allá, aquello es Guayanilla, miren. Guayanilla, aquello es Guayanilla, la bahía de Guánica, aquello es Guánica también, o qué sé yo. Yo no sé con mi qué sé yo, pero esta vista espectacular es desde el barrio Rancheras de Yauco. Miren esto, señoras y señores, guau, guau, miren esto, miren qué chévere. ¡Ay, mi María, qué lindo! Pero yo no me quiero quedar sin salir, miren esto. Miren, miren dónde yo estoy. No importa dónde estoy, pero estoy, miren. Mira qué lindo, miren, miren. ¡Ah, mi María, qué lindo es Puerto Rico, verdad que sí! De claveles de perro, miren. Voy a hacer un clavel Garkin aquí, para sembrar en casa. Ya que, ¡ah, qué chévere! Sí, claveles de perro, miren. Miren, miren qué chévere. Señoras y señores, miren, caminando por aquí, por los campos, miren qué nítido. Esto es vida. Esto es campo, esto es rancheras de Yauco. Miren el café por aquí. Estoy en Palmas Gordas, en el sector Palmas Gordas, acá arriba. Miren, miren allá abajo, qué bello, miren, ¿ves? ¡Ah, mi María, miren para allá! Miren para allá. Y aquí, ¿eh? La verdad, el caso, que las personas que hemos acostumbrado a vivir en los campos, nos damos cuenta de que esto no se puede cambiar por nada, miren. ¡Ah, mi María, miren qué chévere! Viña caminando por los campos de Yauco. ¡Miren, qué chévere! Miren. Vamos a coger pón en este carro, vamos a coger pón, ¡ah, nos vamos, nos fuimos! ¡Qué chévere, ve! La iglesia, ¿no? ¡Ave María, qué lindo, ah! Hace un sol fosforescente, miren qué cosa linda. ¡Wow! ¡Ah, miren este árbol! Esto está rindiendo, miren para allá. ¡Ah! ¡Qué chévere! Sí, se ve. Sí, se ve. Este árbol está de película, miren. ¡Oh, mi María, miren para allá! ¡Wow! ¡Qué lindo, verdad! Seguimos por aquí. Oye, pero el cielo está... Mira para allá. ¡Oh, mi María, qué belleza! Yo soy de por aquí, pero para este sector no he subido mucho. ¿Ves? No, se está más gorda. No, se está más gorda. ¡Ah! ¡Ah, miren qué bonita, eh! Dejen siempre una escapadita para visitar los campos de Puerto Rico, que todos son bonitos. ¡Todos! ¡Miren qué chévere! ¡Ah! ¡Miren, miren, 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 vamos a pasar por un túnel de árboles. Miren, miren ese túnel. Oye, párate aquí. Se fijan, un túnel. Un túnel hecho por la naturaleza. Miren para allá, qué chévere. Miren qué casita linda hay ahí. ¿Eh? Así es que seguimos por aquí. ¡Abre, María! Mira la vista hermosa para allá abajo. ¡No, no, no, no! Tienes que venir y disfrutar. Están las vistas por aquí hermosísimas. Miren esto. ¡Miren qué mal que se la linda y se roja! ¡Ah, qué lindo! ¡Miren para allá, qué chévere! Así que los que están en Estados Unidos y tienen familia en Palmas Gordas, miren bien el videíto. Miren qué chévere. Así es que, amigos, nos despedimos desde la zona 1. ¡Miren!